A todo malo Para usted señor Allá, espera ¡Vamos! ¿Quién te pasa? ¡Papá el piso y dale! Hay alguien en tu vida que está transformándote ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Hay alguien que ha cambiado en ti la forma en que te ves Hay alguien nuevo que se ha aparecido Y que tu corazón robó Ya lo sabes, solo dime quién es ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es tu nuevo amor, tu nueva ocupación, tu misterioso alguien? ¿A quién has ocultado de mí todo el tiempo para no matarme? ¿Quién es tu sedutor, tu rey, tu peor, que no ocupa el lugar, que siempre ocupe yo? Tu misterioso alguien y me rubo Ahora te despiertas y me preparas un café ¿Para qué quiero un café? Desde que me he enterado yo ¿Quién es tu misterioso? ¿Quién es tu sedutor, tu rey, tu peor, que no ocupa el lugar, que siempre ocupe yo? Tu misterioso alguien y me rubo Tu misterioso alguien y me robo ¡Qué temazo! ¡Qué temazo! ¡Qué temazo papá! ¡Piti Burú, buen amigo! Tu misterioso alguien y me rubo El tema favorito de este humilde locutor argentino matrícula en trámite ¡Qué lindo, loco! Gracias Piti, gracias a la banda, loco Nos vemos cantando como tiene que ser Señoras, señores Sábado, Deportivo Central Córdoba Por primera vez en el gigante de los sábados ¡Piti Burú, va como loco! Se despide del acústico en a todo volumen, así Hace tiempo que estoy aquí Hace tiempo que estoy sin ti Ya en esta celda no quiero seguir Quiero estar libre y junto a ti A todo volumen Llamo y llamo a tu celular Siempre te llamo y nunca estás Desde el momento en que preso caí Nunca supe nada más de ti Una carta me llega al final Más la leo, más me pongo mal Es que el papel es escrito por ti Y dice así Que estás haciendo tu vida muy feliz afuera Que encontraste un hombre que al fin te respeta Que me olvide de ti Que ya no sufra más Y que no esté ansioso Tu visita al final Que mis hijos están bien Y no les falta nada Que de ellos no cuidé Cuando en la calle estaba Que elegí robar Antes de trabajar Que ya no exista más Y que no vuelva a llamarla Nunca más Muchísimas gracias a toda la gente Muchísimas gracias a toda la gente Muchas gracias Radio Sequía Tumbalele, tumbalele, tumbalele Matar quiere el negro También quiere comer Matar quiere el negro También quiere comer Tumbalele, tumbalele Tumbalele, tumbalele Matar quiere el negro También quiere comer Matar quiere el negro También quiere comer La danza ya sufre de la selva Los tambores que suenan sin parar Se escucha claro el mensaje Los blancos se acercan al lugar Tranquilo avanza el safari No saben que los están mirando Los indios detrás de la maleza Muy pronto tendrán para comer Tumbalele, tumbalele Tumbalele, tumbalele Matar quiere el negro También quiere comer Matar quiere el negro También quiere comer Tumbalele, tumbalele Tumbalele, tumbalele Tumbalele, tumbalele Matar quiere el negro También quiere comer Matar quiere el negro También quiere comer La olla ese tiempo estaba vacía Por fin ha llegado la comida La tribu está llena de alegría La danza será la noche sola Tranquilo avanza el safari No saben que alza está el mirando Los indios detrás de la maleza Muy pronto tendrán para comer Tumbalele, tumbalele Tumbalele, tumbalele 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 ¡Cuida! 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 Se acabó nuestro querer Cada uno por su lado Y es por eso que ayer vino a verme su abogado Compartiremos los muebles como la ley lo ha dictado Pero no me toque el sueldo que lo tengo congelado Pero no me toque el sueldo que lo tengo congelado Ay no, 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 no me lo toque Negra por favor no me lo toque Yo tengo congelado Ay no, 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 no me lo toque Tengo congelado Negra por favor no me lo toque Yo tengo congelado Uy dale, 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 dale Cállate, acá va Buscamos pollo para abajo Ay no, 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 no me lo toque Tengo congelado Negra por favor no me lo toque Yo tengo congelado Ay no, 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 no me lo toque Tengo congelado Negra por favor no me lo toque Yo tengo congelado Muchísimas gracias por todo Hasta muy pronto Viti Murwa, la artista que está de moda Dios mío, Viti, Bás Gracias Bruno ¡Vaja! ¡Gloro! ¡Gloro, bromo, 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 bromo! ¡Gloro, bromo, bromo, bromo! Ein aplausoses en casa ¡En todos lados en el laburo! grande Pity espectacular, gracias chicos de corazón gracias por venir, gracias Pity, éxito el sábado hermano, Pity Boruga, señoras, señores por primera vez en el todo volumen y el sábado por primera vez, revienta el deportivo